Ay, qué pena. Bueno, volvamos a intentarlo mañana. ¿Quieren? ¡Ay, no hay nuevas amigas, por desgracia! Espera, a mí me gustaría encerrarlas. Maravilloso, Fluttershy. Esa es la actitud. Party Favor, ¿nos acompañarías, por favor? Lo siento, Starlight. Lo siento, amigos. Ya vi el error de mis actos. No quiero volver a ver mi Cutie Mark nunca. Creo que esto merita una celebración después de todo. Hicieron doblegarme. No dejaban de hablar de lo diferentes que son y de que eso hace su amistad más fuerte. ¡Qué ideas tan atrasadas! Pero no les hice caso. Sabía lo que tramaban. Y no les hice caso. Bien hecho, Party Favor. Te vamos a recibir de nuevo con los cascos abiertos. Um, Starlight, creo que tendremos una amiga más que se nos unirá hoy. ¿Eso es cierto? Eso, eso creo. Pero solo quiero estar segura. Si accedo a dejar mi Cutie Mark en la bóveda, ¿seré más feliz? Echa un vistazo. La igualdad nos ha dado más felicidad de la que jamás has conocido. ¿Y no me dejarían vivir aquí en la aldea con mi antigua Cutie Mark? No está a discusión. Una pony con una Cutie Mark diferente destruiría toda nuestra filosofía. Todos somos iguales aquí. ¿Y cómo explicas esto? Sabía que no eras de fiar. ¡No! ¡Aléjate! ¿Qué? ¿Qué están mirando? Ellos son el problema, no yo. ¿Cómo pudiste? Dijiste que las Cutie Marks eran malas. Dijiste que el talento especial causaba dolor y sufrimiento. Y así es. ¿No lo ven? ¡Mírenlas! ¿Y por qué? ¿Por qué nos quitaste la nuestra sin renunciar a la tuya? Era... ¡Era necesario, tontos! ¿Cómo iba a quitarle sus Cutie Marks sin mi magia? Pero el cetro tiene la magia necesaria. El cetro es un trozo de madera que encontré en el desierto. Es mi magia lo que hace posible todo esto. Todos seguirían teniendo su vida miserable, creyéndose mejor que los demás ponies, de no ser por mis habilidades mágicas. ¡Yo les brindé amistad! ¡Yo les brindé igualdad! ¡Yo creé en la armonía! ¡Nos mentiste a todos! ¿Y eso qué? Todo lo demás que dije es cierto. La única forma de ser felices es siendo todos iguales. Excepto tú. Cada pony tiene un talento y un don. Y al compartirlo con todos, es como se... ¡Silencio! No puedes tener tu Cutie Marks Starlight. O todos somos iguales, o nadie lo será. ¡Vamos! ¡Hay que recuperar nuestras Cutie Marks! ¡Rápido! ¡Vamos por nuestras Cutie Marks! Nuestras Cutie Marks no están en la cueva. Están ahí. ¡Con ella! ¡Apártense, amigos ponies! ¡Apártense, amigos ponies! Aún sin mi Cutie Marks, me doy cuenta de que es ser hermoso. ¿Creen que pueden venir a mi aldea a perturbar mi vida? A ver qué les parece pasar el resto de su vida sin sus amadas Cutie Marks. ¡Apártense, amigas ponies! ¡Apártense, amigas ponies! ¡Miren! ¡Ah! ¡Oh! ... ¡Se dirige al puente! Si llega hasta esas montañas, no la encontraremos ¡Son asombrosos! Hay una red de cuevas allá Sus Cutie Marks se perderán para siempre Entonces sigámosla, amigos ¡Ay! ¡Por favor!